Toda pieza, el cumpleaños, el cumpleaños de un añito. ¡Claro que sí! ¡Ay, lo que estábamos cercando al... ¿Cómo se llama? Justamente, Joaquín, ese muñequito hermoso, Joaquín, estuvo cumpliendo el primer añito de vida. Ahora que tuvimos a Jimena Zamora por acá, pero nosotros recibimos esa invitación de ese cumpleaños y no podíamos faltar. Así que fuimos a festejar juntos, Joaquín, su primer añito de... ¡No! Le dieron sorpresa, rompió piñata. Tomió otra cosita que había preparado este Jimena. Vamos a verlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El cuchicheo en la farándula arrancó. Nosotros una hermosa invitación recibimos. ¡Te deseamos aquí! Este fin de semana, Jimena Zamora celebraba el primer año de vida de su hijo, Joaquín. ¡Qué feliz! La exreina de belleza nos contó detalles de esta fiesta. Ella es un añito, qué locura, no puedo creer. Creo que anteayer estábamos haciendo las imágenes de la pancita, cuando él todavía seguía aquí adentro, pero no es una locura como huele el tiempo. Y qué lindo poder compartir con ustedes estos momentos. ¡Te deseamos sal! Sus dotes culinarios, ella demostró, pues lo preparó todo con mucho amor. Antes sí hacía mis cositas en la cocina y esto, pero ahora como estoy casi que casada con un chef, entonces imagínate, prefiero no quedar mal. Y él es el que se da ahí gusto haciendo las cositas ricas. Pero en esta ocasión ya pues ahí hice unos cupcakes deliciosos. Estos, 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 preparado con las manitas de la mami. Jimena Zamora también, obviamente, para todo, para su bebé es riquísimo. Sí, los Oreo Pops también los hice yo. Este, las decoraciones, todo lo demás, todo, todo, todo ha sido hecho por manos de mamá. Muy poquitas cosas, bueno, me colitó mi mami también haciendo el pastel, que es delicioso. En realidad el pastel de mi mamá ya es algo seguro, evento que hay en la familia, evento que es del pastel de mi mamá, ¿no? Jimena, ¿cómo has vivido todo este año fabuloso en tu etapa de madre? Un año. ¿Sabes qué es hermoso? Realmente al inicio creo que me costó unos tres meses hasta adaptarse, adaptarse a la rutina de los bebés. Es que es increíble, cuando uno está embarazada no tienes idea de todas las cositas que te toca hacer, el cambio de pañal de los bebés, que es que, no sé, uno está pendiente de cómo respira, de cómo se mueve, de qué gestos hace. Y como uno no sabe realmente, pues soy primeriza, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Al parecer, organizar la fiesta de su pequeño fue una experiencia que repetirá. Sí, hay que festejar, ¿por qué no? Cada añito, cada segundo, cada minuto con el gordo. Sabes que queríamos hacerle una fiesta con todo lo que le encanta a Joaquín, y realmente, bueno, han visto, ahí hay un inflable de una tortuga que tiene unas pelotitas adentro. Joaquín estaba, pero loco con las pelotas. Realmente es una de las pocas veces que yo he visto que el bebé realmente disfruta de su fiesta. Acerca de darle una hermanita, nos confiesa. Realmente yo no sé cómo hacen las mamás y papás con dos, tres niños y chiquitos. Yo no sé, o sea, dos cambios de pañalos, yo no puedo imaginarme ni siquiera eso. Entonces, con el Joaquín estamos tranquilitos, felices por el momento, disfrutándolo al 100%. Yo creo que en unos, cuando tal vez tenga tres añitos por ahí, hemos de estar pensando en un hermanito, hermanita. Joaquín crece cada día, enloqueciendo de amor a sus padres. Para Mañaneros, Raiza Prado. Qué lindo, pues dejando el primer añito, el hijo de Jimena Zamora, espectacular. Esta torta estaba lindísima. Pero venga, le presento al gordito que hacen las tortas de cumpleaños para el próximo año y unos cupcakes. Más lindos, va, ¿sí o no, gordito? Gracias por ese tú, meñaño, solo por eso te voy a dejar, vea. Sí o no, el próximo año la torta va a ser más linda, más cupcakes, más dulce. Dejad por el gordito, que se los recomiendo. Son muy ricos sus pasteles, gordito. Estamos a la orden, pero eso sí, voy a dar descuento solo a los nuevos seguidores. No, mentira. No, no, no estamos a la orden, gracias por el tú, meñaño. De nada, gordito, porque sus pasteles son el éxito. Espero que me haga el mío, no, ya que se tiene el cumpleaños. ¡Oh, por eso que lo está diciendo! Y yo que ya le iba a decir, déjale al payaso, ese del Guastó. Al payaso, qué lindo, humedito, qué lindo que se iba festejando, me parece súper chévere. Un humedito, cómo pasa el tiempo. Sí, justamente Jimena lo decía, cómo pasa el tiempo para ella, pero feliz de celebrar junto a su bebé y por supuesto va a seguir celebrando todos los demás años de ese muñecote que tiene en casa. Hace cada año de especial, menos cuando ya cupen, mis coches se van de la casa y ya no suben. ¿Hasta qué no te hicieron la matiné a ti? A mí, a mí, la matiné me hicieron creo que hasta los 16, hasta ahora lo más sigue haciendo, me siguen llevando a la casa, mis amigos les llaman para que vayan a comer tortillas. Ya está grande Martín, pero bueno, en todo caso ahí subimos a disfrutar.